Respirando tu aire Pensando que buscaba a quien que me quisiera Y que al fin encontré a alguien que vale la pena Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela Escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella Y la quiero llevar conmigo hasta la su estrella Esa sensación que recorre mi cuerpo Cada vez que me miras y se detiene el tiempo Cada vez que me besas me robas el aliento Tu eres la princesa que me devolvió el cuento Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sin saber de la cuenta regresiva pienso Que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la puerta y digo si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería 4 de septiembre Mi frase si te vas no vuelves me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado todo sigue 7 de septiembre la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida ni toda la agua del mar Por apagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir Sin ti yo me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si yo te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Respirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo El amor que es, el amor que será El amor que sentí por tanto tiempo y verás Que no expresaré segunda a segunda Antes de que por ti se me acabe el mundo Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Que le ha dado una esperanza a mi vida eres tú Que le ha dado una esperanza a mi vida eres tú El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz Que le ha dado una esperanza a mi vida eres tú El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz